Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 ¡Suscríbete al canal! Con tinta negra y la letra más gótica que pude dibujar Hice a mano las tapas de cien cassettes Los escuché a todo volumen cada vez que mis padres no estaban Recité las letras al revés antes de irme a la cama Hice de todo, pero nada 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 Tiré toda mi ropa de color Grabé una porno encima del reno de mi primera comunión Venta de red, una remera en el jardín por dos semanas Hice de todo, pero nada Los sábados de noche yo en mi casa adoraba fotos de hombres con rubias barbas Que empuñaban guitarras como bachas Hice de todo, pero nada 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 Ché, como que hay un acople, ¿no es cierto? Bien Esta se llama El nadador De ese lejos parece una criatura del mar Su piel tiene el color de un canal mal sintonizado Sus brazos que entran con fuerza en el agua Su rostro se asoma para respirar Practicando ejercicios de destreza y velocidad En temporada nos volvemos anónimos Diciembre llega cargado de expectativas En enero y febrero la ciudad se llena de turistas Marzo siempre es el mes de las promesas incumplidas Yo solo quería Yo solo quería Alguien a mi lado Alguien con quien mía Sus brazos que entran con fuerza en el agua Su rostro se asoma para respirar Su rostro se asoma para respirar Y enero y te niegas gebrachtí ni y cantó Exercicío en el agua y ejercicio en el agua Exercicío en el agua ¡Ay, velocidad! Gracias. Bueno, vamos a invitar a dos nadadores el señor Leandro Dancilio y el señor Pancho. ¿Están todas prontas? Bien. Esta canción tiene como unos pasos de baile que pueden imitar. Capaz se los podemos enseñar ya que tenemos algo de tiempo. ¿O no? Son fáciles. La primera vez los ven, la segunda vez ya los sacan. Eso. El fin de semana. Calles paralelas Apenas alejadas De las más transitadas Llévame hasta tu casa Y así dormir temprano Hasta la mañana Por siempre alejado De todas esas fiestas Que son tan ajenas Llévame en bicicleta A mediados de junio Con frío en las manos Con frío en las manos Apuchado en el manubrio Con un pesado abrigo Parezco un animal Parezco un animal extraño Llévame hasta tu casa Y así dormir temprano Y así dormir temprano Y así dormir temprano Hasta la mañana Y así dormir temprano Y así dormir temprano Por siempre alejado De todas esas fiestas Que son tan ajenas Llévame en bicicleta Como lo hiciste antes Como lo harás ahora En este mismo instante En este mismo instante En este mismo instante Moistante, en esternis, moistante, esternis. 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 Esta es la canción del verano. Vas a escucharla hasta el antasgo. Nosotros podríamos retrocharnos. Que de cualquier modo vamos a aduinarlo. Esta es la canción del verano. Si esta es la canción del verano, dame algo para dormir. Gracias. Ahora vamos a hacer la trilogía del deseo y la devastación. Dos son nuevas, una es vieja. En la vieja bailan. En las otras también. Sí, ustedes también bailan. No, perdón. Estoy mal yo. Ah, no estoy bien, perdón. No, perdón. No, perdón. No, perdón. No, perdón. T我不 Joe y yo. Sus cuellos te marcan, se contraen, se ensanchan. Como el cierre en iris de un filmudo. Como el cierre en iris de un fin mundo Tu banda me hace mover los pies, mover los pies, corriendo a casa Tu banda me hace mover los pies, mover los pies, corriendo a casa Tu banda me hace mover los pies, mover los pies, corriendo a casa Y todas ellas te quieren comer, te quieren coger y yo también Esto es concreto Esto es concreto Tu banda me hace mover los pies, mover los pies, corriendo a casa Tu banda me hace mover los pies, mover los pies, corriendo a casa Y todas ellas te quieren comer, te quieren coger y yo también Y todos ellas te quieren coger y yo también Pero ahora no tanto Esto es concreto 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 Quien es que por fuerza Quien es que por fuerza A ti me lleva Quien es que por fuerza A ti me lleva A ti me lleva I, the me I, the me ¿Quién es que por fuerza? ¿Quién es que por fuerza? A ti me lleva, a ti me lleva Atado y preso, atado y preso No libre ni suelto, no libre ni suelto Sin brazos ni mano me sujeta En cadenas, dos y cadenas ¿Quién es que por fuerza? ¿Quién es que por este el cerebro al rey de mi de tu echa, e-e-s-a ¿Quién me defenderá? ¿Quién me defenderá? ¿Quién me defenderá? ¿Quién? ¿Quién me defenderá? Gracias por ver el video. La mayor pregunta, la única, impurotante, es cuál de los colbis es mejor. Lo podés pondrán mirando el techo de tu habitación, porque nadie va a besarte. Esta noche, nadie va a besarte. Esta noche, tu mano se ha quemado con el cigarro de un extraño. Otro roce accidental. Es tan fácil de ignorar, alguien hecho de celofán. Nadie va a besarte esta noche. Nadie va a besarte esta noche. Hay que, me olvidé, de lo que es relevante. ¿Cuál de los colbis es mejor? ¿Y por qué te sorprendes con que nunca aprendes? Nadie va a besarte esta noche. 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 Gracias. Gracias. Ahora viene Genoflexos ahí adentro. Aprovechen por la cantina, cierran. Compren cosas ahí. Y los queremos mucho. Bye.